¡Atención por favor! Tienen tomas en el avión, tienen tomas a donde llegas También tienen el road trip, sí, definitivamente Esto es un video genérico Pero bueno, espero que lo disfruten Pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse Que la verdad eso se agradece bastante Y bueno, dentro video ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Fuera de aquí! ¿Y estos quiénes son? ¡Oigan, sentados! ¡Y ellos! ¡Aloja! ¡Cuidado! ¡Au! Está bien, compadre Tú ganas ¿No te importa? Kakuna Matata Ya nos vemos, gente Se nos habían olvidado unas cosas Pero ya, todo chile Y pues nada, la verdad es que estoy un poquito tenso Faltan como... Una hora para hacer el aeropuerto En el aeropuerto rápido En el aeropuerto ¡Wah! De la documentación Entonces, pues ya andamos chill Y ahorita lo que vamos a hacer es que Vamos a ir a desayunar rápidamente Y de ahí grabo el despegue Ok, los pongo súper rápido en contexto Ya estamos aquí a punto de abordar Ya documentamos Y ya tenemos todo listo Para poder irnos El vuelo se retrasó una hora Así que pues Vamos a tener que esperarnos Pero al parecer ya todo está bien Había habido un percance Porque se canceló Ya tenemos todo listo Pasó una hora y media Pensamos que se iba a retrasar más el vuelo Pero pues al parecer ya está todo bien De hecho ya vamos a abordar en Aproximadamente media hora Así que pues nada Vamos a esperar a abordar Y tomamos unas buenas tomas épicas Antes de llegar Chao ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Yo llego Ok, la verdad es que Ya me encuentro aquí en la habitación del hotel Y la verdad es que es un poco pequeña Pero vamos a mostrar súper rápido Lo que pues la habitación tiene Y vemos qué tal está De entrada tenemos una boce Que uff La verdad es que Se agradece bastante que haya una boce Porque yo soy mucho de poner música Y de que cuando te estás bañando Pones música Y la verdad es que 10 de 10 También tenemos una cama Que al parecer es king size Que acabo de descender Pero uff Esta vez se duerme con elegancia Pero sin duda una de las cosas Que más me encanta Es el sistema de iluminación Tenemos para tener luces altas Y también luces medias Está bien También tenemos un jacuzzi Que la verdad es que Siempre Yo siempre he dicho esto Cuando estás en un hotel Si no utilizas el jacuzzi Yo no sé qué vienes hermano Yo no sé qué vienes El jacuzzi es amor El jacuzzi es vida Por supuesto tenemos unas vistas Bueno Están bien Estamos justo en frente De un área que es infantil Así que pues en las mañanas No sé qué tanto ruido pueda haber Pero pues ojalá Ojalá y esté todo correcto Pero bueno Dejando de lado Lo de la habitación Voy a cambiarme Voy a alistarme Tal vez voy a comer un poco Y después vamos Y conocemos todo Lo que este hotel nos ofrece Para ver Qué podemos hacer hoy Bueno pues ya estamos aquí Ya estamos listos Ya comimos Ya exploramos Ya sabemos Qué vamos a mostrar Qué no vamos a mostrar Todo ya se sabe En este momento Estamos pasando por un puente Que te conecta Unas albercas Unos restaurantes Y pues muchas cosas La verdad es que no solo Es un área muy bonita Sino que también Es un área muy grande Son dos partes del hotel Está dividida en una sección Que solamente es para adultos Y también está dividida En una sección Que es como para toda la familia La verdad es que ya Exploré las dos Y la zona de adultos Es como que un poco más Privada No sé si puede agravar Muchas cosas ahí Pero así puedo decir Que es un lugar Que definitivamente Supera al de adultos Y familiares Ya que Es una experiencia Como que más Más deluxe Por así decirlo Y pues la verdad Es que está muy bien La verdad es que Hay muchas cosas que ver Hay demasiados animales Hay musaraños Hay monos Hay serpientes Hay muchas cosas Ya que estamos Pues aquí En medio de la selva Puede ser un punto a favor O un punto negativo Pero bueno La verdad es que Está bien Bueno A esto le llamo Unas muy merecidas Vacaciones Está haciendo mucho Mucho viento Pero bueno Ya hacía falta Algo como esto Y Pues espero que haya salido Un muy buen video Vamos a hacer un par de actividades Y nos vemos en la noche Pues bueno chicos No sé de qué será Pero va a ser aquí Chao Hey espera ¿En serio eso fue todo? Sí Desgraciadamente Como les dije Al inicio del video Mi celular y mi computadora Se descompusieron Así que me limitaron Bastante A la hora de realizar Estos tipos de videos Y básicamente Todo lo que vieron Fue de grabación Del primer día Me hubiera encantado Poder mostrarles Todo lo que Llevan los restaurantes Como los buffets O cuando fuimos a selva A intentar grabar Este Con los peces Luego por eso Se te chinga el celular O también Cuando fuimos Y vimos un tobogán Del tamaño de mi casa Y como olvidar El pasión suechimilco Donde estás en unas trajineras Y te pones una peda Con este cabrón Sí, ese güey es mi ídolo Desde aquí Te mando un beso Pero nada Espero que les haya gustado Mucho el video Fue lo máximo Que pude hacer Y pues Deja tu like Suscríbete Porque me quiero dedicar a esto Y quiero comer Así que nada Chao